A ver si queremos todo. ¡Ay, Sammy! Veniste a recibirme, Sammy. No, 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 no. Vámonos para allá. Ándale, Sammy. Saluda a tu mami que te va a ver. ¡Sami, mami! ¡Sami! ¡Sami! A ver, ahí está para que su mami vea que la Sammy está muy bien. ¡Sami! ¡Ven, Sammy! Ven. Ven, 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 Sammy. ¡Sami! Ya huyó. Ven, 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 ven.